Con esta similitud entre estos explosivos que se encontraron hoy aproximadamente a la una de la mañana en la casa de los Clinton, esta es la casa que tienen ellos aproximadamente una hora al norte de Nueva York. También tienen un departamento acá en la propia ciudad, pero esto fue un dispositivo que se encontró en esos buzones que están en el exterior de las casas, que son muy típicos del paisaje de acá, de los suburbios de Nueva York. No hubo heridos, la encontró un técnico que justamente se dedica a eso, es parte de los servicios secretos que se le asignan a personas que se considera que siempre pueden tener alto riesgo de sufrir alguna agresión. A los Clinton, todos los expresidentes tienen eso, ese servicio, así que bueno, era un dispositivo que se describe como en funcionamiento. Y también en el caso de George Soros, cuando se encontró el dispositivo se lo llevó a un bosque y ahí viene todo ese equipo que ustedes han visto muy así como de película y lo detonan para mayor seguridad. No hubo heridos y lo que se está tratando de ver es si hay realmente una relación, porque parece ser el mismo modus operandi y por la cercanía en el tiempo en que ocurren estos dos episodios. Y aparte porque estamos cerca de un momento clave político que son las elecciones de medio término, las midterms, el 6 de noviembre. Entonces estos episodios, por más que no haya heridos y que parezcan, o sea, no son dispositivos, no han sufrido agresiones las propias personas, ni Soros ni los Clinton, pero igual tienen un significado político importante. Porque ya se están tejiendo teorías muchos, o sea, de ambos lados, ¿no? De quienes apoyan a Trump dicen, bueno, esto seguramente es orquestado por la izquierda o por los liberales para decir, bueno, miren lo que hacen los seguidores de Trump para agresivos. Pero bueno, la verdad es que todavía es muy pronto para decir, pero sí es llamativo, como les digo, que el lunes en la Casa de Soros, que también es en Westchester, o sea, en la misma zona donde hoy se encontraron estos paquetes en la Casa de los Clinton, es muy cerca, y en la oficina de Barack Obama. Vamos a ver cómo sigue esta película, pero es un momento especial, ya le digo, con la cercanía al 6 de noviembre, día clave a nivel político acá en Estados Unidos.